La caída de naves de otros mundos 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 Tanto así que el 4 de julio Que es la fecha que supuestamente ha caído un OVNI Y yo justo te voy a pedir a Que me guarde otro OVNI Este Es una fecha en la cual Como coincide con el aniversario De la independencia de los Estados Unidos Hace una gran parada O sea un gran desfile Y ese desfile Tiene todo que ver con el tema del fenómeno OVNI Es una cosa alucinante Imaginen ustedes el desfile Este de fiestas patrias Que organiza una conocida Un conocido supermercado Bueno En este caso Es todo con respecto al fenómeno OVNI Impresionante Hay un museo El museo de Roswell En el cual yo asistí Luego me hice muy amigo De la directora del museo Que cobraba 10 dólares por cabeza Para entrar al museo Y que Iban 300 mil personas al año O sea Creo que Más que Machu Picchu O sea Y un pueblo en la nada Perdió en la nada Que si no fuera por este tema Ya inclusive ya no interesa Si es verdad o no es verdad Este Porque es aprovechado muy bien O sea saben El sentido norteamericano Del marketing ¿No? Pero bueno Yo pensaba Si acá de la nada Están haciendo toda una industria Pues millonaria Imagínense el Perú El Perú Que de acuerdo a mis investigaciones Hay 23 zonas de avistamiento De no hot spots O zonas calientes ¿No es cierto? Lugares en los que han ocurrido Hechos extraordinarios Como el que esta noche Vamos a narrar Caídas de ovnis Ufocraches ¿Son ciertos? Esta noche Vamos a estar en comunicación Con destacados integrantes De la Asociación Peruana De Ufología APU La más prestigiosa Organización civil De investigación En el Perú En el cual Vamos a estar en comunicación Con ellos Y nos van a contar Acerca de sus investigaciones Y de cómo Estas han derivado En una realidad Que parece Y todo apunta Que objetos O naves O tecnología De otros mundos Cayeron en algún momento En territorio nacional Es el tema De esta noche Caídas de ovnis En el Perú El terror Que vino Del cielo Son las 10 y 14 Bueno ya 10 y 15 de la noche En todo el Perú Y ya regresamos En viaje a otra dimensión A través de Capital La Radio de Lima Ya regresamos Hola Soy Antonio Choy Y este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Caída de ovnis Ufocraches Existe la posibilidad Que en alguna parte De territorio nacional Hayan caído ovnis Se habla mucho De este tema Se habla de investigaciones Hay un caso Que es alucinante Que es el caso Conchán En la década En el año De 1974 75 En la zona Del Lomo De Corvina Que es la Panamericana Sur Frente a la playa Conchán Mucha gente Que en esa época Recién estaba Inaugurándose Este Villa El Salvador ¿No es cierto? A ver Si estamos Johnny ¿Estamos bien Con el sonido? ¿Me parece? Estamos bien ¿No? Ya, perfecto Voy a ponerme acá Los audifos Vieron como Un objeto Cruzaba La zona De Loma De Corvina ¿No es cierto? ¿Qué kilómetro? ¿Dónde está el peaje? ¿Dónde está El centro Del Del Turing Donde se hace Exámenes Para el brevete Por ahí Por ahí Exactamente por ahí Vieron un objeto En forma de pelota De fútbol americano O sea, un poco largada Que iba cruzando Y mucha gente Del Del naciente Vía El Salvador Que en esa época Se estaba haciendo Poblado ¿No es cierto? Había bajado A pescar ¿No? Mucha gente Había bajado a pescar Y vieron este objeto De repente Vieron Que del ¿Cómo decir? Del este O sea, del continente Salió un rayo No sé quién lo habría lanzado Una especie de rayo Que impactó en el objeto Derribándolo Y cayendo Al mar de Conchán No pasó Ni una hora Y los testimonios Narran Que la zona Fue cercada Por tropas Del ejército Peruano Vieron sobrevolar Helicópteros Y esto lo vio Muchísima gente Como digo De Vía El Salvador Que en esa época Recién Estaba el tema De las invasiones ¿No? Que después daría lugar Al pujante Distrito de Vía El Salvador Pero ese fue Estaba Había las invasiones Yo he conversado Con la gente Que vio esto Y conversé en especial Con una persona Que me contó Con lujo de detalles Todo lo que le estoy diciendo La caída de un ovni En Mar de Conchán El objeto se hundió Las tropas Del ejército Peruano Habían cercado La zona Muchos pescadores Que estaban alrededor Se quejaron De que no pescaron Nada Parece que Huyó Todos los cardúmenes De peces Cuando al día Siguiente Mucha gente Y ante la expectativa De los soldados Habían instalado En la cima De Lomo de Corvina Un mirador De inspección militar Según me comentan Y de repente Vieron que un objeto Empezó a como que A hervir el agua Y brotó un objeto Se elevó Y ante la expectativa De todos Salió Raudo A una alta velocidad Escalofriante Hacia el sur Hacia el sur ¿Sabe qué está? Chilca Esta historia Amigos Me la contaron Hace 3, 4 años Entonces Yo hice un programa Acerca del Caso Conchan ¿No? La historia Del Caso Conchan Hace poco Hace poco Hice Le digo exactamente El 2 de junio Del año pasado Hice una conferencia Llamada Historias para no dormir Ustedes recordarán Mi stand-up Mi personal paranormal Y bueno Estaba justamente En el colegio Alfonso Ugarte Acá en San Isidro Y justo veo Entre el público A uno de los testigos Que yo había entrevistado Para el caso Conchan Entonces le dije Señor Ya que usted está acá Un aplauso para el señor Aplaudieron El público que había ido A mi unipersonal Suba por favor acá Al escenario Puede contar Lo que usted vivió Del caso Conchan Y el señor Lo contó Lo contó Muy bien Y todo Él me contó Hace un par de semanas Doctor Choi Esto no le he contado Lo que pasó el año pasado ¿Qué ha pasado? Él cuenta Que cuando terminó Mi show Cuando terminó Mi show Él salió Y llamó a un amigo Que le iba a recoger En su taxi Cuando de pronto Fue abordado Miren Fue abordado Por dos personas Una de estatura normal Y otra de estatura muy alta Ambos Según el testimonio Vestidos de negro Saco negro Lentes oscuros Y él se sorprendió Que usaran lentes oscuros De noche Y lo interpelaron Lo requirieron Le dijeron Oye usted ¿Por qué está contando Esto del Omni De Canso Conchan? Si eso es una falsedad Usted no tiene por qué Hablar de esos temas Usted está asustando A la gente Y dijo ¿Y quiénes son ustedes? Le dijo Y empezaron a hablar así Y la gente Del público Empezó a rodear Por eso que quisiera Si la gente Que recuerda Mi público Que recuerda Haber ido A mi Unipersonal paranormal Que se llamaba Historias para no dormir Que hice el 2 de junio Del 2018 El año pasado En el colegio Alfonso Ugarte Pueden llamarme Al 225353 O escribirme A ovniperu333 Arroba Yajú.com Que vieron esta escena Que estos tipos Hombres de negro Lo interpelaron Y él agarró Y no le hizo caso Y subió No pasó mucho tiempo Que según él comenta Yo no solamente Comento lo que él me cuenta Un patrullero Lo empezó a seguir Lo empezó a seguir Y lo intervino Hay papeles DNI Y le dieron los DNIs Y dice que Mi amigo me cuenta Que empezó a apuntar Los DNIs De las personas Señor ¿Por qué me apunta el DNI? Jefe ¿Por qué me apunta el DNI? Y él no dijo nada Y eso Provincialmente Porque en este caso Dios es grande El chofer del taxi Conocía al policía Lo conocía ¿Por qué? Porque jugaban juntos Pichanga En Vía El Salvador En una canchita En Vía El Salvador Entonces cuando se fue El policía Le digo Oye hermano Yo conozco a ese policía Y le he pasado la voz Y no me hace caso No me reconoce Pero qué raro Que apunten nuestros DNIs Qué raro Bueno No se preocupe Era sábado Mañana domingo Yo lo voy a ver en la canchita Y lo voy a ver Dicho y hecho El día siguiente Va a la canchita Este chofer del taxi Y lo ve al policía Y se acerca O el hermano Le dice Oye ¿Qué pasó ayer? Que nos interveniste Nosotros no hacemos nada Y de repente Según el testimonio De esta persona Yo no estoy acusando a nadie Este policía dijo No hermano Lo que pasa Es que nosotros Tenemos una llamada Del servicio de inteligencia Que dijo que interviniéramos El carro De placa tal Que había salido De la conferencia De Choy ¿Eso te dijo? ¿Me le dije yo? Sí Eso me dijo Ahora yo tengo El nombre del policía Tengo el nombre De mis testigos Tengo grabados Los testigos Ahora ¿Podría ser que estas personas Estén inventadas De todas las historias? Podría ser Podría ser Todo puede ser Pero yo cumplo Con contarles tal cosa A mí me han dicho Siempre que en mis conferencias Y en mis unipersonales Hay dos tipos de personas Aparte El público normal Digamos Extraterrestres Y gente Del servicio de inteligencia ¿Ah no creen? ¿No creen? Hace un mes Un mes y medio Estados Unidos Declaró que investigaba El tema OVNI Estamos hablando De UFOcratches Caída de OVNIs Es cierto que cayeron En Jesús Cajamarca En Concepción Huancayo En Urubamba Cusco Esta noche Vamos a estar en contacto Con investigadores De la Asociación Peruana de Ufología Que han investigado Esta caída de OVNIs En el Perú En este momento Vamos a abrir Nuestros teléfonos Al 212-5353 212-5353 Para que nos encuentren Con los desconocidos Y sobre todo Si es que Tienen una referencia De la caída De un OVNI Podría ser ¿Cómo no? Llámenos Llámenos al 212-5353 212-5353 212-5353 Para compartir Su encuentro Con los desconocidos En esta primera hora El tema es libre Pueden llamarlo Acerca del fenómeno OVNI Que esta noche Estamos hablando UFOcratches El tema paranormal Duendes, casas encantadas Hadas madrinas Tunches, muquis Jarjacha, pistacos Yakuruna, yakumamas El Perú es infinito Porque el Perú es milenario Y tenemos una llamada Me parece A ver Vamos a ver 212-5353 212-5353 Tenemos la llamada De Efraín Hola Efraín ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo está el tiempo? Hola Efraín ¿De dónde nos llamas? De Chorrillos El que le hablaba De la mujer rubia De los pantanos Ah La mujer rubia Del pantano El pantano de Villa Claro ¿Cómo se encuentra? Claro, sí me acuerdo ¿Cómo estás Efraín? Cuéntanos ¿Qué novedades? Ven aquí Quería contarle Dos cositas Sí Uno es que Hace años En Chorrillos Yo vi pasar Una estrella fugaz Pero que se dividió En dos Uno cayó Y el otro siguió De largo Ya Bueno Eso no es una estrella fugaz No es cierto Yo le digo Es una estrella fugaz Que yo tendría que A 13 años de edad Ya, ok Y el segundo Es con respecto Al tema De Del policía De la promoción Del policía De Piura Ya Ah bueno Ese es un tema Un poco difícil ¿No? Sí Pero ¿Qué pasa? Que cuando yo viajé Al norte Hace años Ya Yo escuché Un tema parecido De venganza Durante la muerte ¿Cómo fue eso? Este Efraín Dice que cuando Fallece alguien Y esa persona Quiere vengarse O O la han hecho Brujería O un mal Le encierran boca abajo El día de su cepelio Ya Y esa persona Tiende a ser Pero la persona Que lo ha hecho Es un brujo Es un brujo Que ha hecho Es un brujo pactado Para que Un brujo pactado O sea Un brujo que ha hecho pacto Claro Un pactado Y Y la persona más cercana Tiene que hacer una mesada Ya Para que esa persona Pueda vengarse Eso fue lo que le quise decir La vez pasada Pero no pude comentarle Claro Este Ahora Este tipo de Maldición ¿Se puede liberar? Es complicado Porque tienes que Hasta donde yo escuché Porque eso yo lo escuché Por su llana Por un chico que Que su mujer Le había hecho brujería Y al pato No le encontraba Ninguna respuesta A pesar que había venido a Lima Ya No le encontraba En la cura Estaba un poco enfermo Una enfermedad No le encontraba la enfermedad El pato se chupó Se chupó Y tenía un problema En la rodilla Nada más Ya Se chupó tal grado Que cuando estuvo Ya a punto de morir Este Fue un curioso a verlo Sí Y le dijo que La mujer Este Su mujer Le había hecho Un trabajo Y lo había botado al mar Ya Con una mesada Y con un brujo Habían tenido Un par de cosas Y le habían hecho la mesada Ya Y eso lo habían tirado al mar Y por eso Que no lo podían curar Porque ya estaba penetrado Toda la maldad Ya Así que en ese punto Este Dijo Tú vas a morir En un par de días Y mueres Y murió A la mamá Sí Por eso murió Y a la mamá Le dijeron Que el día que falleciera Tenían que cerrarlo boca abajo Para que Y con la foto de la mujer Para que ese espíritu Cobre venganza Ya ¿Y cobró venganza? Pasó Falleció Pasó un par de semanas Sí Y tuvieron un accidente En un auto Hasta donde me contaron ¿Quién? ¿La esposa? La que era la mujer Tuvo un accidente En un auto Con un grupo de personas Sí Todos salieron ilesos Pero ella murió en un golpe Me llamó mucho la atención De esos temas Sí Bueno Sí Es un tema un poco complejo Hemos tratado el tema De las brujerías Las maldiciones Y bueno Es un tema bastante complejo Muy bien Muy bien Gracias por compartir Esta historia Y esa estrella de fugaz Pues que se divide Y una cae Y otra sigue No es una estrella fugaz Parece una estrella fugaz Tenemos otra llamada ¿No es cierto? Y esta llamada es de De Marlene Hola Marlene ¿Qué tal? Buenas noches Hola Buenas noches Es el Dr. Choi ¿Cómo estás? Yo lo llamé Sí Hace algunos años Justo el día que hubo El incidente paranormal Que se desmayó Sofía Aliada Ah El ataque paranormal A Radio Capital Sí Pero fue Yo le O sea Mi llamada se refería A que Estoy atando cabos De lo que habló Esto ahorita Hace un momento De la caída Del horno En Conchán Sí Más o menos Por ese año Yo pensaba Bueno Era niña Y vi que pasó Era como una estrella No era una estrella fugaz Porque fueron más o menos Las doce del día O doce O doce Oce de la mañana Yo vivía en esa época En Barrios Altos Por el Mercado Central Ok Entonces salimos con mi abuelo Y no sé por qué No iba al colegio De repente Era un día feriado Seriado Salimos con mi abuelo No me acuerdo Pero no iba al colegio ese día Ya Estaba en el colegio Y salí Salimos con mi abuelo A atender la ropa Y vimos O sea Los dos Vimos como una bola De fuego Pero era de día Y mediodía No era de noche Era como una bola marrón Así Rodeada de humo Y cruzó Cruzó Pero a lo que yo me llamó la atención Sí Fue que Este Como le explico Que había ese efecto Que nadie estaba Todo se quedó en silencio Ah El efecto El efecto Os Se llama el efecto Os No había nadie Solamente estaba en mi abuelo Y yo que lo vimos Y nosotros dijimos Es un meteorito Pero no era como esos meteoritos Que salen en las películas Claro Que cae la piedra en ángulo Y pum Cae No como se ve en las películas Claro Que va cayendo en ángulo No, no Esta cosa Venía en línea recta No Eso venía en línea recta Eso no es un meteorito Y se dirigía Hacia el sur Porque yo vivía en el centro Y se O sea Para el lado donde van las combis Había el Salvador Justo Claro Bueno A lo que voy es que Como era niña En esa época Usted se acuerda Estaba en 75, 74 Había No me acuerdo muy bien el año Pero yo era chica Sí ¿Se acuerda que estaba El gobierno militar? Claro Estaba Velasco todavía Velasco Estaban todos Todos los programas Todo era pues este Fesgado Pues no había internet Nada de lo que hay ahora Había censura Ni nada Todavía censura Entonces en ese programa El Panamericano Que salía También ¿Cómo era la música? Sí Exactamente Esa marca Bueno Salió en la noche Nosotros con mi abuelo Decimos Bueno Estaba toda la familia Porque no había cable Ni televisión Ni nada No había nada Entonces este Me acuerdo que decíamos Qué raro ¿Qué habrá sido? Pues no Pero jamás O sea Yo pensaba que era un meteorito Y mi abuelo también Porque nunca habíamos visto Un Nouni Y bueno Yo sí sabía más o menos Pero no Era chica pues Lógico Y nosotros estábamos Esperando la noticia Hay un meteorito Y salió Como última noticia Como si salieron Todas las noticias Al final Al final Salió Dijeron Ha caído un avión En la Alequiza Eso fue lo que ellos dijeron Pero lo dijeron Como diciendo Como una especie de disculpas Y pero no más dijeron Eso Ah se cayó un avión Un Sukó Y un avión De esos militares Militares Y nada más Pero sí me acuerdo Que ahorita que usted dice Que lo habían visto Como una pelota Bueno era algo marrón Parecía una vida Pero era envuelto No en llamas Sino como en humo Y vino así Cruzó el espacio Cruzó Cruzó Ahora ya bueno Con las películas Y todas las cosas que hay Sí Este yo pienso Que de repente No sabía que ellos Sino que había entrado A la atmósfera Y cuando entra a la atmósfera Se llenan de humo Pues las cosas Muy bien Muy bien este Marlene Ok gracias Gracias Es probable que lo que has visto Coincida con el caso Pero no lo sabemos En todo caso Aprovecho que Estamos aquí Para que si es que Han sido testigos De este caso de Conchán Como no A ver La década del 70 El gobierno de Velasco Vía El Salvador La gente que Vía El Salvador San Juan de Miraflores De repente también Por ahí Que estaban por la loma de Corvina Donde está Ese Esa ¿Cómo le llamarlo? Es como una mina De ladrillos blancos ¿No es cierto? Por loma de Corvina Lo pueden llamar Al 212-5353 212-5353 O escribirme Por último Ya a mi A mi correo OVNIPERU333 Arroba Yajú.com OVNIPERU333 Arroba Yajú.com 10 y 33 De la noche Ya regresamos Hola Soy Anthony Choy Y es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital A la Radio de Lima Esta noche Queridos amigos Ya saben El tema Caída de ovnis En el Perú El terror que vino Del cielo Y quiero decirles Queridos amigos Que todos los viernes A partir de la próxima semana Los niños y el misterio En viaje A otra dimensión A partir de las 10 de la noche Así que todos los viernes A partir de la próxima semana Esto debido a que Hemos tenido muchísimas llamadas Comentarios favorables Respecto a esta secuencia Que hemos creado ¿No es cierto? Con la participación De los niños Que cuentan sus experiencias Tal cual Seguramente al lado están sus padres Que se yo Y bueno Que nosotros no vamos a escuchar Estas historias Los hicimos creo El día martes Hubo niños de 11 De 10 De 9 Una niña de 9 De 10 De 13 De 15 De 17 años Bueno Niños y adolescentes Como los jovencitos Que tuvieron a bien Conectarse con nuestro programa Porque sabemos Que tenemos una gran audiencia Entre niños Y adolescentes Y parece que Todos los milenials Nos siguen también Como no Así que Ya sabemos En esta secuencia A la cual hemos llamado Viaje a otra dimensión Kids Todos los viernes A partir de las 10 De la noche Muy bien Esta noche Caída de ovnis En el Perú El terror Que vino Del cielo Más adelante Tendremos con Javier Limache Que es investigador De Huancayo De Apu Huancayo Brian Zúñiga Investigador ovni En el Cusco Apu Cusco Y Alejandro Muñoz Destacado de investigador ovni De la asociación Peronofología Apu Cajamarca Vamos a escuchar Sus tan interesantes llamadas Aló Muy buenas noches Aló Hola Milton ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos ¿Qué novedades? Sí doctor Yo tengo un par de historias Sí Unas tres historias Ya Cuéntanos la que tú consideres La más La más interesante De repente Milton Hay dos interesantes Ya A ver La primera fue en el Si no me equivoco El 10 de enero del 2012 Ya Yo estaba vino Con mi señora Mi hijita Que tenía más de tres años En una avenida acá Por los alisos En la Tupa Camaro Los alisos Tupa Camaro Ya Sí claro Estamos mirando Hacia el mar Hacia el oeste Hacia el mercado Claro Y vimos un avión Se ven los aviones Que van Aterrizar En torno a la curva En el aeropuerto Claro A la distancia Y se vio Un objeto Como usted dice En forma de balón Ya De fútbol americano Ya Al lado del avión Así Nosotros Vimos varias personas Que estaban en la avenida ¿No? Y todos Estaban mirando Y en un momento De otro Desapareció El objeto ¿Quién más lo vio? ¿Tú lo viste tú? ¿Quién más lo vio Este Milton? Mi esposa Y unos ahí Que estaban en el internet Ya Porque fue un lazo De cuantos metros Ahí va a caminar Unos 10 15 metros Mirando 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 Y eso fue lo que O sea ¿Era un avión Que estaba aterrizando O estaba despegando? No, no Estaba aterrizando Y detrás ¿Y detrás tú viste Una especie De un objeto En forma No Alcazú Es claro Puede decirse detrás O al costado Al costado Un objeto más o menos Llegado a la distancia Sí En comparación Puede ser tamaño De un auto Más o menos Pero en la forma Del balón De fútbol americano Ya Y lo seguía Y de repente ¿Qué pasó? Desapareció Desapareció Porque nosotros No hemos en ningún momento Bajado la mirada Hacíamos estado mirando 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 Y de un momento De otro Desapareció Wow Esa fue Esa fue la primera Y la segunda La segunda fue El año pasado Ya El primer martes El mes de mayo El primer martes De mayo De 2018 Sí ¿Ya qué pasó? Yo estaba saliendo De mi trabajo Más o menos A ver A ver Ya Ya le cuento Estaba haciendo el trabajo En la avenida En la avenida Carradón Ya Y estaba con mi moto Y mi hermano Y vemos un objeto Igual De la misma forma De un balón Pero Encendido Como encendido Como encendido Como si fue De una luz Ya Y iba volando Sí Paralelo Ni siquiera Inclinado Nada Sino paralelo A nosotros Ya Y fue Yo iba con el moto Manejando Y digo Mira Mira Ya Y vi un pelador Lo vimos Ya Pasar Era como De qué tamaño Era este objeto Milton También Casi el mismo tamaño Un auto Porque eso sí Lo hemos visto Muy cerca Clarito Más o menos Yo con la distancia Soy bueno Más o menos A un kilómetro De nosotros Dime ¿No sería un dron? ¿Un dron? No Pero fue a la velocidad Sí Salgué rapidísimo Ah Ok Y acá Acá viene lo Lo curioso Sí Que mi esposa Justo estaba en la ventana Yo vivo en un tercer piso Ya Estaba con mi hija Ya que ahora tiene Nueve años Diez años Ya Y ella también Lo vio pasar A la misma elección De norte a sur Pero como Sí Yo vivo acá en la Tupacabarú Sí Mirando los cerros de Comas Y la Buenicuyo Ya Así Ah Horizontal también Ni siquiera subiendo Ni bajando Ni bajando Así horizontal Horizontal Hacia el sur Hacia el sur Hacia el sur Ahora Qué interesante Milton Pero me parece raro O sea Hay investigadores El tema OVNI Que están años Investigando el tema Y no ven nada Y tú hayas tenido Como dos experiencias Este Viendo objetos Este OVNI Qué interesante Y casualidad Y lo vimos Más o menos La distancia Entre mi casa Y el trabajo Son dos kilómetros Claro Porque yo lo puedo Contrar eso con la moto Pongo el velocímetro Claro Y veo el margen de la distancia Claro, claro, claro Y es dos kilómetros Yo he estado dos kilómetros De mi casa Al norte Le he visto primero Y ellos han visto Dos kilómetros Más allá Muy bien Igual Muy bien Y la tercera Sí Ahí rapidito Ahí nomás ¿Qué pasó? El año pasado También fue Ya Como ahora Ahora no lo puedo decir Ya Fue de cuatro Tres, cuatro de la mañana Tres, cuatro de la mañana Yo estaba así Mi esposa estaba un poco mal Y te podía dormir Ya Desde un momento Sí Vivo en tercer piso Sí Se iluminó El cuarto Se iluminó El pasadizo Como si Alguien hubiese Alumbrado De No De la parte superior La luz venía Como La luz venía Como de arriba Claro Fue como Un flash Así Un flash Se iluminó Todo el pasadizo Ya El cuarto Nosotros Se iluminó Ya Qué raro Pues no hubo helicóptero Porque ya que alumbró Con su linterna Porque la bulla Claro El helicóptero La bulla Se puede escuchar El ruido del helicóptero Y eso todo Claro Qué raro Qué raro Si nos quedamos pensando Y como ya siempre Escuchamos del 2010 Su programa Como el nombre de Kibes Ya Podíamos imaginar Qué podía haber sido Bueno Pero digamos Es como si hubiera Entrado un fotógrafo A tu dormitorio Y tuviera tomado Una foto con flash Algo así Sí Claro Porque yo En el cuarto Se ve la ventana En el cuarto Y la ventana En el pasadizo Sí Exactamente Lo vimos Que el pasadizo También se iluminó Todo se iluminó Y nuestro cuarto Esos resplandores Extraños Es un caso Son muy interesantes En una época Hubo En la En la organización Palomino ¿No es cierto? Hubo muchos reportes Que en los departamentos En los departamentos Habían estos Estos flashes No espontáneos ¿No? De origen desconocido Es que alguien De otra dimensión Nos está tomando fotos Nos está registrando Ahí está Puede ser Todo es posible Todo es posible En viaje a otra dimensión Gracias Gracias Un fuerte abrazo Qué alucinante Qué alucinante Otra llamada Aló Muy buenas noches Muy buenas noches Doctor Choy ¿Cómo estás Frank? ¿De dónde lo llamas? Desde la ciudad De Tarapoto Doctor Ah, de Tarapoto Muy bien Frank Cuéntanos Qué novedades ¿Cómo estás? Acá voy a estar Doctor Choy Todas las noches Escuchando su programa Muy interesante Gracias 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 Sí Claro En esta ocasión Bueno, tengo dos historias Que me han pasado recién ¿Qué te ha pasado Frank? Bueno, yo tengo 19 años Es un joven nomás Soy estudiante Ya Y pues uno me pasó en agosto Este agosto 8 En agosto Estaba así Yo como estudiante Me quedaba así De madrugada Estudiando Estudiando de madrugada ¿Ya? Sí Ok Y faltaba dos días antes Para mi acción de admisión Ya Ok Y ya estaba en esa rutina Del cansancio Ya tenía Quería dormir Ajá Y noche mi cama Así, normal Sí Y pues Así estoy Como entre dormido Y no dormido estoy Ya Algo por ahí Ajá Y entonces en eso Cierro mis ojos Sí Y siento O sea, en mi cuerpo Siento una presencia Una presencia Una persona alta Entra por mi puerta Ya Te pone en la cabecera Sí Y me acaricia la cabeza Te acaricia la cabeza Y tú estás En ese momento Dormido o despierto Sí, pero O sea, yo estaba así Este Conscientemente Mi cuerpo estaba dormido Pero yo estaba consciente Ya No, pero no Pero una cosa Tu conciencia Tú ¿Estabas dormido o despierto? Estaba despierto Estaba despierto Estaba despierto Y tú tienes una presencia Que te acarició la cabeza Sí Me acarició la cabeza Ya Pero así Mi cuerpo no sintió miedo O sea No Fue así como algo Como si algo Algo normal Como si alguien estuviera ahí Presente vivo Ya Y yo estoy diciendo Nada Siento de miedo Y pues Me miró Sí Y se retiró otra vez Wow Pero tú no llegaste Tú no llegaste a verlo No lo llegué a ver Ya No lo llegué a ver Pero sentí la presencia Que era un hombre Un hombre alto Era un hombre alto Que entró a tu cuarto Que entró a tu cuarto Te acarició la cabeza Y luego se retiró Sí Se retiró Y pues Y yo hasta ahí normal estaba Normal Bueno Ya estaba con el tren de examen Ya Había estudiado Todo bacán Ya Y entonces Sí Dos días después de eso Sí Estoy viniendo de mi academia Eso de las nueve de la noche Ya Y entra a mi whatsapp Para revisar Ajá Y mi primo me informe Este Oye Frank Este Tu abuelito Ha muerto hace dos días Me dice Ya ¿Qué? Digo El caso de las dos Tres de la mañana Ha sido Y a esa hora Me estaba diciendo Que había fallecido Ya Y me dice ¿Ha fallecido? Me dice ¿No te has enterado? Digo No, no No me han dicho nada Me dice Le llamo a mi mamá Me dice Sí, ya ha fallecido Que no queríamos Que decirte nada Y pues le conté a mi mamá Lo que había sucedido Pues me dijo Que tal vez haya sido El alma de tu abuelo Que se haya despedido Como tú vives sola Y Tal vez Pienso eso O que quizás Ahora No Podía ser No tengo ninguna explicación Pero cuando tú sentiste Esa presencia En tu cuarto ¿Era una presencia Que te dio miedo O te dio paz O qué sentiste? Era una presencia Que me dio una seguridad Así Como un cariño De alguien Ah Era tu abuelito Para mí Era tu abuelito Que en paz descanse Que en paz descanse el abuelo Claro Muy bien Muy bien Otra historia Disculpe que lo corte Sí Me pasó recientemente Nomás Cuéntala rapidito Mejor Es una cosa Mira Quédate con nosotros Porque tenemos que hacer el corte El corte Frank de Tarapoto Y seguimos contigo 10 y 47 de la noche En todo el Perú Y seguimos con Frank Es historia Desde Tarapoto Aquí en Radio Capital La Radio de Lima Ya regresamos Viaje a otra dimensión Con Anthony Choi Hola Soy Anthony Choi Es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Si saben Esta noche El tema Que nos ocupa Caída de ovnis En el Perú El terror que viene del cielo Pero en este momento Estamos con Frank de Tarapoto Frank para redondear Tu llamada ¿Qué me cuentas? ¿Qué pasó? ¿Tu tercera historia? Ah, colgó Ah, bueno Muy bien Bueno Lamentablemente Se colgó la llamada Estamos con Pedro Hola Pedro ¿Qué tal? Buenas noches Pedro Pedro, hola Buenas noches Bienvenido a Radio Capital Bueno Soy yo Jorge Ah, no Entonces es Jorge Bueno Jorge ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Hola Yo soy Chuan Sí Lo escucho Desde 2008 Desde que comenzó la radio Jorge, también un favor Creo que te alejes un poquito Del teléfono Porque se escucha muy Como retumbando Un poquito Ahora sí me escuchas Ahora sí, estimado amigo Cuéntanos Sí, ¿qué tal? Mire, le voy a contar Una historia que nos sucedió En el 2004 En mi viaje de promoción Ajá Fue en el club de la PIC En Chocita Viaje de promoción ¿Viajaron a dónde? Para primaria Eso fue en Chocica En el club de la PIC Ah, ya en Chocica Ya en un club Un club social Ya, ¿y qué pasó? Sí, es el club El club de la PIC De la PIC Policía de administración Claro Muy bien Ahí, bueno Nosotros Fue en el 2004 Ya Nosotros estábamos ya Terminando la primaria Estábamos en sexto Y diciembre Algo así Ajá Y este Nunca lo hicimos Olvidaremos con mis compañeros Porque fueron varias personas Ese día Este Se nos apareció Un duende Un duende Similar Ya Pero bueno Todo comenzó desde el día Sí Este En el club de la PIC O sea Hay PIC Y más y todo Búngalos Nos quedamos dos días Dos días Llegaron en los búngalos Y algunos de mis compañeros A veces decían Oye, de repente sangre Porque era rojo ¿No? No decíamos si era O tinta O pintura O sangre Ya Y de eso Uno de mis compañeros Sí Recuerdo que empezó Todo el día Porque eso subimos Como en la mañanita Ya Y todo el día Como que asustado Nos contaba De que sentía Se sentía Como que En el ambiente pesado Pesado Nos contó Desde la famosa De la alegaña de todo Ya Nosotros No le creíamos Una parte Como que no le creíamos Porque él era alguien Como que bromista Y todo Claro Pero a la vez Como que sí Porque generalmente Él siempre paraba así Feliz Pero dime una cosa Pero dime una cosa ¿Él se puso Llegaña de perro? No, no, no O sea Él contó Contó Que él sentía Estas cosas pesadas Ya Porque ese niño Lo habían puesto Y se puso Llegaña de perro Ajá Ya Él contaba Pero nosotros Como es que ya En historia Ya conocida Y ahí No lo creían Otros sí Pero sí Nos sorprendía Que él estaba Muy asustado O sea Muy asustado Era porque Era un chico Bien alegre ¿No? Ya ¿Y qué pasó? Entonces todo bien Hasta ahí Sí Y en la noche Sí Fue cuando Bueno Los padres Porque estábamos En parte íbamos tranquilos Porque nuestros padres Estaban los profesores Los padres Entonces no No teníamos nada Solo de lo común ¿No? Para asustarnos Claro Y en eso Nos separamos Los padres Dijeron Bueno Los que estén Por su lado Y nosotros En la hora del hombre Ya Y en eso Los caballos Empiezan Porque ahí vienen unos caballitos Caballos Empiezan a A enloquecerse Así ¿Ya? Sí Los caballos Y como que nos asustaron Pero no tanto Por el lado de los pantalones Sino que nos parecía Misterioso O sea Nos parecía raro ¿No? Raro Claro Y de pronto Cuando nosotros Estábamos comiendo Nuestro lonche Sí A lo lejos Se ve como una figura De un niño Pero que corría muy rápido O sea Que era imposible Que sea un Un niño ¿No? Un infante Apareció una figura De un niño Que venía corriendo A toda velocidad Para toda velocidad ¿Ya? Lo que pasa Que ahí Los bongalos Atrás de los bongalos Sí Había un almacén Ah Un almacén Ya Y corrió Y nosotros Nos asustamos Y llamamos A nuestros padres Vengan Vengan Y Niño O lo que sea Porque él corría muy rápido Nosotros lo vimos Como un dueño Este Sí Este Llamamos a nuestros padres Uno de ellos Llegó Pero Fuimos a buscar ¿No? A ver que ahí En el almacén No había nada 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 Nosotros Nos asustaron Estábamos Mi amigo De una cosa Y mi compañero Se quedó peor Más asustado Ah sí Y ese Al dormirnos Nosotros Porque nos prepararon Hombres y mujeres Sí Apareció Recuerdo Que la ventana Con una sombra Una sombra Apareció Muy bien Y una sombra La noche Muy bien Muy bien Estimado amigo Gracias por compartir Tu historia Que ocurrió en primaria Cuando estabas En ese club social Sí pues Generalmente En el campo Hay mucha presencia Paranormal Definitivamente Tenemos otra Otra llamada Que es de Hola Frank ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Anthony ¿Cómo estás? ¿De dónde lo llamas Frank? ¿De dónde lo llamas? De Lima De Lima Bueno Cuéntanos Frank ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Bueno Esta historia Prácticamente Me pasó Cuando tenía 15 años 15 años Ya Estuve en la habitación De mi cuarto Estuve viendo televisión Tranquilo Era aproximadamente Las doce y media De la madrugada De la madrugada En ese instante Yo justamente Estaba viendo televisión Sí Y dejó la puerta abierta De mi cuarto Ya En un instante Sí Vi una esfera De color blanca Esfera blanca Que cruzó Cruzó el pasadizo Entonces yo la quedé mirando Y dije Bueno Puede ser Luciérnaga Claro Porque yo soy de la ciudad De Suyana Y en Suyana Pues pasa eso Claro Pero Al rato Habrán pasado 5 minutos La esfera Volvió a regresar Al mismo lado Ya Como que entró Hacia donde yo estaba Ah caramba Es una esfera brillante De color blanca Luminosa En ese instante Yo En esa época Estaba pasando Por una situación De salud muy fuerte Estaba dedicado De salud Ok En ese instante Yo vi Que se materializó En un hombre Es blanca Pero La cara La tenía muy brillosa Que no se le podía ver Así Brillaba la cara Brillaba su cara Ya No se le veía No se le veía La cara Pero tenía Como un vestido Blanco Y su piel Era bien blanca Ok Muy bien En ese instante Se ha sentado En mi cama Y yo lo quedo mirando Así Sentado Y yo he sentido El peso de su La hora que se sentó En ese instante Me ha cogido De la cintura Y me ha jalado Así Y yo me he visto Sí Frente a frente Yo me he visto Entonces yo le he tocado La piel a la persona Como queriéndome soltar Pero yo me vi Yo me vi como asustado Ya En ese instante Comencé a orar A orar Sí Y de ahí como que Pedí una oportunidad Dios diciéndole ¿Sabes qué? No me lleves Quiero estar todavía acá Y he vuelto a regresar Ya A partir de ese momento Esa persona Se quedó como mirándome Se ha parado Ha caminado Y se volvió en una esfera Y salió de mi cuarto ¿Se volvió en una esfera? Sí A partir de ese De ese Acontecimiento Acontecimiento Que tuve Ahora yo comienzo A tener visión O sea Yo soy una de las personas Que presiente Y siente Y ve Ya Y veo personas A veces que Supuestamente Están muerdas Las veo Y las siente Lo que pasa es que tu don Que ya lo tenías Se empezó a desarrollar Pues a raíz de este incidente Que tuviste ¿No? Sí, sí, sí Sí, es un don Pues que a veces Pues si estoy caminando Por la calle Sí Veo persona Una persona parada Y yo digo Bueno Normal pues Claro Pero vuelvo a caminar Y la veo en el mismo En otro lado La misma persona Porque no llego a mi casa Y como que veo Que atrás Prendo la luz Y hay alguien Y volteo No hay nadie No hay nadie Hace unos días Me fui a dormir A la casa de mi suegra Estaba tranquilo Ok Y me saco el polo Y me veo Mis hombros estaban bien Normal Y me iba a dormir Ya Al día siguiente Al día siguiente Al día siguiente Amanecí con una marca roja En toda mi hombro Pero antes de dormir Sí Sí Vi a una persona Prácticamente parada Ah, sí Así como si te hubieran Golpeado Mordido tu hombro Claro Así todo moreteado Ok Muy bien Y hasta el día de hoy Todavía lo tengo Pero ya está bajando Ok Cuando hay este tipo De ataques paranormales La herida O el golpe Dura más de lo normal Pero al final Siempre se recupera uno Muy bien Gracias amigo Gracias por compartir tu historia Muy bien Tenemos tiempo para otra historia ¿No es cierto? A ver A ver Estamos con Carlos Que nos cuenta Que estuvo médicamente Muerto un minuto Hola Carlos ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches licenciado Ok Cuéntanos Carlos ¿Dónde lo llamas? De Lima De Lima ¿Qué ha pasado Carlos? Cuéntanos tu experiencia Bueno Yo tenía 16 17 años Aprox Ya Actualmente tengo 42 Muy bien Ok Ya Entonces Como yo sufría De bronquios Y una brucumenía Fulminante Ya Lo cual estaba Convulsionando Sangre por la boca Uy Ya No paraba Me llevaron de emergencia En el 2 de mayo ¿De acuerdo? Sí Te llevaron de emergencia Y me aplicaron Un millón de Ampicilina Y calaglúteo Un millón de ampicilina Ya Ok Ya Ya Los doctores miraban Decían Está con TBC O decían No Sí Entonces Son los Exámenes del caso ¿Verdad? Claro Para descartar ¿Y qué pasó? Todo negativo Todo negativo Todo negativo No hallaban Ya No hallaban Entonces Un último examen Ya después Hicieron pasando Pasaron tres días Ya Un último examen Era un cultivo de flema Que está en los bronquios Ya Muy bien Que tenían estreme flema Ajá Es decir Una broncopioscopia Ajá Ya Entonces Yo sentí que me Me pusieron La bata Todo eso Ajá Yo fui solito Ya Porque fui solo Y yo sentía que la gente Me miraba Te miraba Ya ¿Y qué pasó? La gente me miraba Como si fuera un bicho raro Ya ¿Y qué pasó? Bueno ya Ajá La cosa que estoy ahí Echado Sí El doctor me vende a los ojos Ajá Estaba con un alumno de Medicina De un alumno de Medicina Que tiene sus prácticas ahí Ajá Ya ¿Y qué pasó? Entonces Entonces siento que me va a comenzar El doctor me muere Este plasticito muere Comienza a meter la Tipo una Manguerita Una manguera ¿Ya? Y a la vez hay una cámara Ok Claro Y yo escucho que le explica a los alumnos Miren Aquí Y acá Sí Pues en el final 2 de mayo Hacen esas prácticas Ya Ok Ya Entonces Agarra Y siento que Sí Estaba el doctor Y estaba su asistente ¿Ya? Eras que eran puros alumnos Entonces Resulta que agarro Sí Y no Mi corazón Ya no lo sentía Ya Entonces le agarro Le levanto la mano izquierda Y le señalo con un dedo Al corazón Le hago así Al asistente ¿Ya? Y Y escucho que Él dice El asistente Doctor, doctor Se nos va Se nos va Se nos va Si se nos va El flaco Se nos va Y el doctor Habla una grosería De la impresión ¿No? Ya Y bueno Entonces Le agarra Y en ese momento En ese laxo Yo siento que Mi vida Corre como una película O sea Eso siempre pasa ¿No? De que cuando uno está En el borde de la muerte O bueno Los ahogados Que están a punto de ahogarse Uno ve como una peliculeta Que pasa toda la vida Alta velocidad Sí, sí ¿Y ahí qué pasó? Sí En ese momento Pensé en mi madre Ya La persona que más amo la vida Ok Muy bien Entonces En eso de un túnel blanco Un túnel blanco O un túnel Ya Sí Y yo estoy subiendo Ya Pero en el fondo Veo una celueta De una persona Ajá Con un dedo Diciendo Regresate No me dice Si no me señala hacia abajo Como diciendo Regresate Regresate Ok Entonces en eso agarro Y me despierto Ok Muy bien Y ya pues Entonces reacciono Reaccionaste Ok Reaccioné Entonces Mi papá estaba afuera Caminando Para arriba Para atrás Para arriba Yo salgo Y toda la gente El público le señala Están sus hijos Están sus hijos Entonces Sí El doctor le dice A mi papá A sola Señor Si su hijo no nos avisa Se nos va Claro Muy bien Uy doctor Caramba Pero ahí no queda la cosa Licenciado No Ya Tenemos que Resumir Porque tenemos que hacer corte Estimado amigo Ya Ya Licenciado Entonces Hay que dejar Licenciado Ok Bueno Has tenido Tal cual Una experiencia Cercana a la muerte Un regreso Un regreso del más allá Tal cual Gracias Estimado amigo Gracias 11 y 1 de la noche Pausa Regresamos Hola Soy Anthony Choy Es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Bien Queridos amigos Vamos a entrar En materia Caídas de ovnis En el Perú El terror que vino Del cielo Esta noche Vamos a tratar Acerca el tema De los famosos Ufo-crashes Caídas de ovnis De supuestas naves Podría decir Origen extraterrestre Recordemos el caso Roswell No es cierto Un caso paradigmático Con respecto a este tema Yo estuve Como siempre digo Estuve en Roswell Viajé allá Y es una cosa interesante Porque cuando uno pregunta A las personas ¿Dónde cayó el ovni? Hay tres lugares Donde cayó el ovni O sea Si son tres lugares Al final no hay ningún lugar O sea Es una cosa como para decir No se sabe dónde cayó Bueno en fin Pero sí Fue muy interesante Viajar allá a Roswell Pero en este momento Vamos a entrar En comunicación Con el Cusco Acerca De la caída De un ovni Nada más y nada menos Que en la zona De Urubamba Y vamos a estar En comunicación Con Brian Zúñiga Él es investigador ovni De la Asociación Peruana de Ufología La más prestigiosa Oversión Civil En el Perú En el Perú De Apu Cusco Hola Brian ¿Qué tal? Muy buenas noches Hola doctor ¿Qué tal? Buenas noches Ok Bueno Brian Cuéntanos ¿Cómo hacía esta caída De este ovni? ¿Qué año fue? ¿Cuáles fueron las circunstancias Este amigo? Ya doctor Bueno Primero quiero agradecer Doctor A tu equipo de producción Agradecerte a ti también doctor Por la entrevista Que me estás dándome Y por formar Y por ser partícipe Activo De la Asociación Peruana De Ufología A Pucusco Y bueno doctor Quiero contarle Otra incidencia Hay dos incidencias Muy importantes De lo que se citó Acá en Cusco Sí Pero la que realmente Me llamó más Para hacer el proceso De investigación Sí ¿Qué pasó? Por el motivo De la incidencia Que pasó En la provincia De Urubamba ¿No? Ajá En el departamento Del Cusco Sí Y bueno pues Por los que vienen Urubamba Se caracteriza por ser Una de las zonas Del Valle Sagrado De los Incas Una de las zonas No es turística Ok Y también una de las zonas Que tiene bastante Avistamiento OVNI Ya Dentro de Y es una de las zonas También pues Rojas Del punto de contacto OVNI Del Perú Y también del mundo Doctor Esto se situa Doctor Cuando yo hice El proceso de investigación Yo me dirigía No hacer investigación A Urubamba Específicamente Ya Yo me dirigía Al distrito De Maras Maras Brian Te voy a pedir Un gran favor Parece que hay Un cierto acople Te voy a pedir Que bajes el volumen De tu radio Y o televisión Bájalo totalmente A silencio A cero Y solamente Para comunicarnos Por teléfono Para que el sonido Salga nítido Ok A ver Si de repente Podemos bajar Perfecto Perfecto Ya Parece que sí Ya Muy bien Entonces Como le cuento Doctor Yo me dirigía A hacer el proceso De investigación Hacia el distrito De Mara Ya Entonces el distrito De Mara Doctor Es uno de los distritos De la provincia De Urubamba Entonces yo me dirigía Hacia Moray Es una de las zonas Arqueológicas Donde me cortaron Sí Que hubo un avistamiento Mi doctor Ya Entonces ¿Qué pasó? Lo que me llamó la atención En el momento Cuando yo estaba Yendo rumbo Hacia el distrito De Moray Ya Recuerdo que En ahí una familia Me comenzó a contar Y me dijo Pues oye ¿Te puede gustar Esta experiencia Que a mí me contó Mi abuelo? Me dijo Yo le dije A ver Perfecto Cuéntame Esta experiencia Ok Ellos me contaron La experiencia Sí Y me dijeron Que no solo No solo lo vio Mi abuelo Sino Fue una población Prácticamente Urubamba Que lo logró ver Ya Entonces Esto sitúa Doctor Sitúa en el año En el año De 1960 Ya A 1970 ¿No? Entre esta época De los 60 y 70 ¿No? Ya En la misma provincia De Urubamba ¿Qué es lo que caracteriza Esto doctor? A lo que vamos Al punto Es que Esto mayormente En esa época La gente De Urubamba Los pobladores Mayormente De la ciudad De Urubamba Sí Se dedicaba Mayormente Al área Del cultivo Ya Cultivaban En sus zonas Pues no En las chatras Que ellos tenían ¿No? Y sus diferentes Productos Que ellos tenían Ok Aparte de eso El choclo El maíz Que los cultivaban Hasta el día de hoy Ya Entonces Gran parte De la población De ese entonces Se dedicaba Mayormente Al área Del cultivo Ok Entonces Esto suscitó Doctor Entre las 7 A 8 De la noche O sea No era muy tarde Ya Era algo Comprano Todavía Entonces La gente Después de hacer El trabajo Laboral En sus Cultivando En sus chacras Se hicieron Un rustón Dirigiendo rumbo A descansar A sus casas A cenar A tomar un rato Un lonche Con su familia Yo que sea Pues no Entonces Doctor En ese momento Vieron como una luna Ya Era como una luna ¿No? Vieron por el momento Una luna De color blanquecina Ya Que esta luna Se hacía un poco Más grande Un poco más grande ¿No? Y al momento Que esta luna Se hacía un poco Más grande Sí Comenzaba ya no A verse De color blanquecina Si no Se veía de un color Medio anaranjado Juego Ya Entonces Ya bueno Esto debe ser algo ¿No? Y hasta que de repente Este color Esta supuesta luna Llamarlo por el momento Supuesta luna Comenzó a pasar Pasó por Por una parte De la ciudad de Urbamba Que hoy en día es poblada ¿No? Esta ciudad de Urbamba Ya Pasó por una parte Y iluminó pues Toda esta parte Y tú me dijeron Es un meteorito Es un meteorito Ajá Entonces Este supuesto meteorito Cayó pues No hay doctor Por las partes De las De las chacras De las zonas de cultivo De estos pobladores ¿No? Ya Entonces Cayó pues Ahí el supuesto meteorito Por el momento Cayó Sí Cayó doctor Entonces ¿Qué es lo que hizo Estos pobladores Que lo lograron ver Una cierta Cambiando de pobladores Sí Lo lograron ver Se dirigieron rumbo A ver pues A la curiosidad A ver si Se ha dañado mi cultivo O se ha dañado Mi sombrío Lo que hice No sé Dirijieron rumbo A la caída De este supuesto meteorito Ya Y de lo que nada más Me llamó la atención Sí Y doctor Antes que les cuente Les cuento Que no solo esta familia Me contó A lo menos Yo me contó esta familia Yo engañé Con hacer Dije Esto es un proceso De investigación Claro Cuando yo Hací un poco más De investigación Yo tuve contacto Con cuatro familias En total Ya Cuatro familias Que estas familias No se conocen Ok Estas familias No se conocen Y pero me cuentan La misma historia Que sus abuelos Que más descanse Les habían contado A ellos Ya Entonces cuando Estos pobladores Regresando al tema Estos pobladores Vieron la caída De este meteorito Y se dirigieron Rumbo a ver A este meteorito Pues ellos Ellos pues Y se imaginaban Pues no Claro Como se dedicaban Al cultivo Gran parte De la población Se dedicaba a esta parte Ya Eran algunos Anastabetos Pues que no sabían Leer ni escribir Claro Entonces no sabían Pues de la historia A ciencia Así de harta Un 100% Sobre el área O sobre el tema De los ovnis Claro No sabían nada Del tema Ok Entonces cuando Cuando un pueblo Se acercaron Pues vieron Al momento De los Al momento De los hechos De la supuesta Caída de este meteorito Ellos Tenían la sorpresa De ver Pues Mira Nos imaginamos El meteorito cayó Y va a tener Pues una profundidad Un cráter Que es una forma Circular Que deja El meteorito Y una forma De piedra Y que estaría Que está prendiéndose Como un fuego ¿No? Ya Cuando cae un meteorito Entonces Ellos no vieron Nada de eso O sea Ni siquiera Vieron un cráter Doctor Ya Entonces Lo que más vieron Era que Vieron una Vieron una nave Ya Así llamarlo Una nave En forma circular En forma Elíptica Esta nave Ok En forma circular Pero esta nave No estaba intacta Sino que estaba Destrozada Ah Ya 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 Había caído Había caído Había caído Había caído Había caído Había caído Contacto Con el suelo Y había tenido Un tipo de arrastre Y estaba Destrozada Ya Entonces Estos Estos pobladores Se asombraron Claro Dijeron Esto no es un grito Entonces Como las Estas personas De ese entonces Estamos hablando De la década De los 50 70 Dijeron Oye Se estrelló Un carro Se estrelló Aquí un carro No se estrelló No se estrelló Un meterito Ya Entonces Una familia Me cuenta Que su abuelo Me dice Había Había sido Una de las pocas Personas Que había logrado Tocar este objeto Ya Entonces Había tocado Este objeto Me cuenta Que le había tocado Su abuelo Y había Como tenía Una forma Metálica Color gris No O sea Era como Un metal Pues doctor Como un metal Ya Cuando le había tocado A esta persona Si No parecía algo metal Si no parecía Algo esponjoso Es como estaría tocando Si una persona Misma Su propia piel Así Es como Tocando un marmelo Que raro Entonces La sorpresa Fue de ellos Oye que raro De estos pobladores Si Que pasó Esto pasó Esto sucedió Entre las 7 a 8 De la noche Ya No fue muy tarde Tampoco doctor Ajá Entonces Me cuentan Que a las 10 de la noche Si Entre las 10 Y media de la noche Si Llegó el ejército Llegó Llegó el ejército No Si doctor Eso es lo que más Me llamó la atención Llegó el ejército Del Perú Ellos llegaron Este Con sus Con sus armamentos Si No como diciendo Oye no pueden pasar Voy a tener que cuidar Hicieron como una Como un resguardo A la reúna Pues doctor Para que ningún poblador Pueda pasar Ajá A ver lo que ya Lo que cayó Lo que había caído Ya Claro doctor Entonces Pero no solo vino Porque vino Una cantidad Numerable Si De soldados Ah si Del ejército Vinieron con sus Pues con esas Camionetas Con estos toldos Que llevan pues Al personal Claro Con carpas Ok Claro Con esas carpas De carros Entonces Que pasó Si Bueno Los moradores Ya se hizo de noche Un poco más Y ahora mira 10 de la noche Estaban cantados Del Ardo labor Que realizaban Pues en sus cultivos Entonces Se regresaron A su casa Ajá Pero claro Con ese rumor Contando a sus hijos Contando a sus esposas Algunos fueron Con familias completas A ver lo que pasó Ya Entonces ¿Qué es lo que pasó? Al día siguiente doctor Algunos familiares Retornaban pues nuevamente ¿No? A su momento A sus áreas de cultivo ¿No? Ya A sus tócaras Como se llama Y cuando Pasaban por ahí Donde pues todo Supuestamente cayó Este meteorito Que ellos llamaron Y lo llamaron Que se había estrellado Un carro Ya No se había cayido Un carro Porque estos No conocían Ellos no conocían Sobre mayormente De su incidente Claro Ajá Ya no lograron Ya la nave Que estaba De nadie doctor Tampoco por decir Digamos Vinieron en total Unos 20 soldados Sí Ya no estaban los 20 Sino que habían Entre 8 a 7 soldados Ya había Solo que los soldados Ok Ya no había Los soldados Ellos se lo llevaron Y todos Dijeron que estaban Con rumbo Dirigiéndose Con rumbo Hacia la ciudad Del Cusco Ajá Y el ejército Hoy en día Vemos el ejército Sí Está en la ciudad Del Cusco En el área En la zona De Huancaro Huancaro Esto queda un testimonio Ok Y cuando me preguntaría Un poco más De esto Ellos me dijeron Pues no Como algunos Conocen Cuando vienen A Futurismo Acá De la ciudad De Cusco En el mes De septiembre Octubre Hasta el mes De marzo Temporada de lluvia Estaba lluviendo Bastante Entonces Desde el mes De abril Hasta el mes De junio Agosto Temporada de sequía Ok Entonces yo les preguntaba Esto suscitó Les contaron Que fue en qué temporada Y ellos me dijeron En la temporada De sequía Sequía Yo calculo Pienso que fue En este junio Julio Agosto Ah Ese suceso Que pasó Pues doctor Yo no pienso De los pesos Que mucho Mucho Eso lo necesitamos Mayormente Muy bien En la provincia De Urbamba Pues doctor Claro Brian Una Para terminar Este Interés de historia Que nos has contado Al final Lo que pasó Fue En breve Cuéntame por favor En breve Porque tenemos que hacer corte El ejército Al final Supuestamente El ejército peruano Se llevó todos los restos Si doctor Se lo llevaron Todos los restos No dejaron Ni un rastro Para que los domadores O los que podían Tener algún tipo De testimonio Que decir Oye mira Acá se destruyó Claro Muy bien Esto vino Lo llevaron De la noche A la mañana Se lo recogieron Todo Y se lo llevaron Yo no sé ¿Dónde será doctor? Era el cuartel central De acá De la ciudad Del Cusco Alguna base secreta La verdad No se sabe Pero el testimonio De los pobladores Que lograron ver Y encima De una familia Que uno de sus abuelos Lo logró Tocar ese objeto Es mucho Da mucho Que hablaba realmente Claro que sí Bueno Brian Gracias por haber contado Esta historia Tan interesante De esta supuesta Calle de un ovni En la zona De Urubamba Por Huancaró O Huancaró ¿No es cierto? En julio O junio De ese año Muchas gracias amigo Gracias Y un saludo Para toda la gente Del Cusco Que nos escucha Brian Zúñiga Investigator De la acción Pero de ufología APU Cusco 11 y 7 Pausa Regresamos Testimonio Paranormal Con Anthony Choi En una de esas Estoy jugando Con mi hermano Sí Y a través de esa ventana Con relieves Sí Veo que aparece Una chica Una chica Pero Tenía como que El vestido Algo blanco No es tanto un vestido Como si fuera de novia Sino para mí Era como una especie De pijama ¿Un pijama? ¿O un traje de época? Algo así Como le digo La ventana era Con relieves Pero se notaba Clarísimo que había alguien Y era una chica Que tenía el cabello En negro y largo Y como que No tenía rostro Para mí No tenía rostro Entonces ¿Cuál fue mi sorpresa? Que yo la estaba viendo Pero Dije Debo estar loco ¿No? Pero luego volteó A mi hermano Para yo decirle ¿Me entiendes? Para decirle Mira lo que estoy viendo Pero cuando yo volteé A ver a mi hermano Él también Yo la estaba viendo ¿Los dos la estaban viendo? Así es ¿Y qué pasó? Bueno La vimos a la chica Y luego ¿La chica Estaba mirando O estaba pasando? Estaba pasando Ya Pero ¿Sabe una cosa? Sí Es como que tenemos Dos, este ¿Cómo te puedo decir? Versiones distintas Es como que hubiera pasado Diferente Pero para cada uno de nosotros O sea Porque yo la vi sentada En la cama Ya Y mi hermano dice Que la vio caminando No te pierdas Todas estas historias Y muchas más En Testimonio Paranormal Con Anthony Choi Viaje a otra dimensión Hola Hola Soy Anthony Choi Es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La radio de Lima Esta noche Queridos amigos Estamos tratando el tema Caídas de ovnis En el Perú Y esta vez le toca Y esta vez le toca el turno Esta vez le toca el turno A Eh Huancayo El Valle del Mantaro En el cual Estamos con Javier Limache Investigador ovni Huancayo De la acción Peruana Ufología Apu Huancayo Hola Javier ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches ¿Cómo está doctor Choi? Un grato saludo De Huancayo Desde el Valle del Mantaro Para dar a conocer Las investigaciones Que tenemos Claro que sí Javier Bueno Eres un integrante De la acción Peruana Ufología Apu Huancayo Además Presidió Esta organización Civil De investigación OVNI Aquí en el Perú Y a ver Bueno Cuéntanos Esta vez Tengo entendido De que Este objeto Cayó En la zona De Concepción Huancayo Javier Sí Exactamente Huancayo Es un distrito Que está ubicado A 42 kilómetros De Huancayo En la zona Noroeste Lo que sucede Es que El 22 de enero De 1967 En un pueblo Cercano A Concepción Que pertenece A la jurisdicción De Concepción El pueblo Se llama Aco Aco Es un pueblo Netamente Dedicado a la agricultura Un pueblo tranquilo Donde no suceden Cosas extrañas Claro Esto sucedió Aproximadamente A las 7 de la mañana Del 22 de enero De 1967 Aproximadamente 7 y 30 de la mañana La gente comenta Que sintieron Un estruendo Fuerte en el cielo Un estruendo Una explosión Ya Ese río Segundos después De la caída De un objeto Metálico Sí Y aproximadamente Un metro y medio De altura Ajá 30 centímetros De ancho Ajá Y aproximadamente 90 centímetros De largo Lo que dice la gente Sí Es que este objeto Parecían como Planchas metálicas Unidas Planchas metálicas Sí Diversas planchas Metálicas Ya Logramos encontrar La fotografía Y la noticia Que salió publicado En el diario La voz de Huancayo De aquel año Ya Donde dan cuenta Que este objeto Era incandescente De un color rojizo Entre rojizo Y verde amarillento Por algunas partes Ok Totalmente incandescente Ya La primera persona Que se dio cuenta De este objeto Sí Que hubo un estruendo Muy fuerte Sí Se llamó Pablo V Por entonces Tenía 18 años Ya Él se acercó al objeto Y se tomó La primera fotografía Ajá Que también salió publicada En aquel diario Ya Ok Lo que cuentan Los pobladores Es que Sí Dicieron también Que varios objetos Cayeron Los alrededores del cerro Ah Eran varios objetos O era un solo objeto Que se dividió En varios pedazos Digamos Un solo objeto Que aparentemente Se 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 fragmentó Se fragmentó Claro No pudieron encontrar Más que este objeto El más grande Y el que salió publicado En el diario De aquella época Lo que dicen Los pobladores Es que Dieron Parte de la policía Ya Quieron conocer A la policía Ya Y Aproximadamente Como a las dos horas Llegaron De la guardia civil Personal de la guardia civil Ya No dejaron que nadie Se acercara Acá Ya Posteriormente Este objeto Fue llevado A la policía De investigaciones A la cuarta A la cuarta Región De la policía De investigaciones Ya Los cuales Se comunicaron Aparentemente Con la embajada De los Estados Unidos Porque al parecer La policía Tiene protocolos De cómo hacer Tratamiento De estos Objetos Que caen del cielo Que caen del cielo Ah sí ¿Tú piensas que hay un protocolo Este Javier? Sí Entiendo Entiendo que hay un protocolo Porque Salió publicado También hace un tiempo Sí No sé si recuerdas Develaron Algunas investigaciones Que hizo la CIA Ajá Nosotros encontramos Carlegramas Ajá Donde mencionan Un carlegrama Del 24 de enero Del año 67 También Ya Donde dan cuenta Todo está en inglés Lógicamente Ah Donde dan cuenta De que cayó Un objeto En Huancayo Ya Y otro objeto Que cayó también En la zona de Cañete Cañete Dos meses antes Ya En el caso de Cañete Fue un objeto En forma de esfera Metálico también Ok Y luego también Logramos ubicar Un carlegrama Ajá De fecha 18 de febrero De 1967 Ajá Donde Se sabe Sí El objeto Estuvo en custodia En la embajada De los Estados Unidos En Lima Ah caramba En custodia O sea El objeto Que cayó En Huancayo Y luego se lo llevaron A Lima Y estuvo en custodia En la embajada De los Estados Unidos Nunca más Supo sobre el objeto Que destino Tuvo nada Ya Solo Pudimos encontrar También Sí A raíz de esa Develación De información Que el WFBI La hacía en los Estados Unidos Ajá Pudimos encontrar Un cablegrama Ya En el departamento De Estado De los Estados Unidos Donde dan cuenta Que el objeto Sí Fue llevado a Panamá Ya Y entregado Al personal de la NASA Que por entonces Tenía una base En Panamá Al personal de la NASA En los Estados Unidos Panamá Era socio De Estados Unidos Claro A ejércitos E investigaciones Ya Eso fue lo que Podimos investigar El cerro Donde cayó Este objeto Sí Se llama Uchujulo ¿Cómo es el cerro? Uchujuyo Uchujulo Ya Ya Llegamos a la zona A constatar A verificar Llegamos al sitio Sí Pero la gente No conoce nada No saben Sobre ese Acontecimiento Que sucedió Hace más de 50 años Ahora Javier Estas referencias Que haces De que En sí Información Que los restos Fueron recogidos Por la Guardia Civil Y luego Fue Que usted En la Embajada De Estados Unidos Y de ahí Se viajó A Panamá Y de Panamá Hacia El propio territorio Norteamericano Es información ¿Cómo De cuál Son tus referencias Digo yo Hay un documento De repente O un Un informe Al respecto De repente Sí Tenemos un cablegrama Copias de los cablegramas Que fueron publicados Por el Departamento De Estado De los Estados Unidos Ah Ok Lógicamente Por el transcurso De los años Están un poco Ilegibles Pero se entiende El contenido Porque está todo En inglés Tuvimos el El Fórum 2017 En Nazca Sí Donde precisamente Presentamos copias De esos documentos Yo los tengo Debidamente documentados Claro Y Son Noticias Ciertas Que fueron Deregradas Hace unos años Muy bien Ahora La gente ¿Qué dice? ¿Qué es lo que cayó? Podrían ser Digo yo Restos Chatarra espacial Restos De asteroides De satélites ¿Qué piensas tú? Un opinión personal Javier Como investigador En el diario De esa época Se menciona Que la gente Pensó que era Un platillo volador Por entonces Habían Muchas Noticias Muchos testimonios Avistamientos De platillos voladores Por distintas partes Del mundo Pero no tiene La forma De ser Un platillo Pareciera Que fuera El ala De un avión Pero La gente No menciona Que sintieron Río de motores Ni de hélices De helicóptero Alguno Solamente Sintieron la explosión Y el objeto Que cayó En forma violenta Al suelo Otra cosa Recordemos Que por esa época Porque podría Pensarse Que son Restos de un satélite En la década Del 60 Década del 50 Los satélites Eran pequeños Eran en muchos casos En forma de esferas Los satélites rusos Sputnik Sputnik Claro Eran esferas metálicas En algunos casos Cilíndricos No había satélites Como existen Actualmente De gran tamaño Y con mucho Y con muchas funciones Y es lo que pienso Que puede haber sido Restos de De una De un OVNI Pero Nunca más se supo Nunca más Nunca más Publicaron Incluso No hay fotografías No hay fotografías De esa época La única fotografía Fue la que Salió en el diario La Voz Aquel año Ok, ok Bueno Uno se pone a pensar Si hubiera sido La caída De un simple satélite ¿Por qué tanto Bueno De todas maneras Claro Sería soviético Y en esa época Era la época De la guerra fría ¿No? Siempre se trataba De recoger la tecnología Del otro Hasta eso se entiende ¿No? Pero El hecho De la De que Tanto celo ¿No es cierto? Que fuera Inmediatamente A Panamá Y Panamá Ya es No sé Es algo muy extraño Bueno Y lo extraño Es que estuvo En custodia De la Embajada De los Estados Unidos Ah bueno Ya eso Desde la caída En enero Hasta casi un mes En el mes de febrero Claro En la Embajada De los Estados Unidos ¿No? Sí, sí Bueno Da cuenta De esos cablegramas De aquella época ¿No? Sí, bueno Un buen trabajo De investigación Javier Te felicito Estimo amigo Y nada Tengo que decirles Que muy pronto Muy pronto Vamos a estar Con el tema Del Uforum Uforum 2019 El Fórum UFO El Fórum OVNI Más importante Aquí en el Perú Bueno Javier Muchas gracias Gracias por compartir Estos hallazgos Que has tenido Con respecto A la supuesta caída De este OVNI En Huancayo Bueno Cerca al cerro Uchujuya ¿No es cierto? Uchujulo Sí En la localidad De Mito De Mito Acomito Acomito Muy bien Y ha apuntado todo Bueno Javier Muchas gracias Gracias por tu disposición Para contarnos Tu trabajo Un fuerte abrazo Gracias Hasta pronto Javier Limachi Investigador OVNI De la Asociación Peruana De Ufología APU Huancayo Es una de las organizaciones Más sólidas Importantes Aquí en el Perú De investigación OVNI Nos cuenta Cerca esta caída De un OVNI En Urubamba El Valle Sagrado En el Cusco Lo que viene a continuación Después del corte Es Ahora le toca el turno A Cajamarca Ahí un investigador Nos va a contar Acerca de la caída De un OVNI Un tema muy interesante Dentro de lo que hemos llamado Caída de OVNIs En el Perú El terror que vino del cielo Ya regresamos Hola Soy Anthony Choi Este es un programa Viaje a otra dimensión Radio Capital La radio De Lima Bien Queridos amigos Estamos esta noche Con el programa Este tema Caída de OVNIs En Perú El terror que vino del cielo Con esa musiquilla De la película De Marciano De los 50 No de los 60 Ajá Este ¿Cómo se llama? Esa película Serie B Esos seres cabezones Con Que tienen manos De inyección ¿No? Con agujas Bueno En fin Seguimos con Este repaso De algunos Casos Muy interesantes De caída De OVNIs En diferentes partes Del Perú Y esta vez Le toca el turno A Cajamarca Estamos con El investigador Alejandro Muñoz El es investigador OVNI De Cajamarca De la Asociación Peruana de Ufología APU Cajamarca La relación civil Más prestigiosa Aquí en el Perú Él es conductor De un programa Muy interesante Cajamarca La puerta del misterio Y justamente Él ha hecho Una investigación Muy interesante Con respecto A la caída De un OVNI En la zona De Jesús Cajamarca Hola Alejandro ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches Doctor ¿Cómo estás? Bien, bien Bueno De viaje otra dimensión A la puerta del misterio Cuéntanos Alejandro ¿Cómo estás? Y pido la música Que nos acompaña Sí, sí No, precisa La música de Johnny Claro que sí Te han esforzado Esta noche Poniendo la música ¿Verdad? Muy bien Alejandro Pero bueno Este Yo estuve Bueno Las veces que viajé A Cajamarca Estuve con ti O realizando Viendo estas Zonas paranormales Por ejemplo Me acuerdo En el complejo De Belén ¿No es cierto? Muy interesante Y cómo no Escuchando de ti Este relato Acerca De esta supuesta Caída De este OVNI En la zona De Jesús En Cajamarca Cuéntanos Alejandro ¿Cómo fue esto? Estimo amigo Bueno Para comenzar La historia Tenemos que Trasladarnos Al 88 Ya Específicamente Entre el 18 Y 19 de junio Del año 1988 Esto es en Jesús Pero No específicamente En el mismo centro De Jesús Sino Es un poco alejado De Guayamarca Es la zona Ya donde Llegué a ir Usted Siempre Acompañado De André André Coyantes Un saludo Para André Un fuerte abrazo Y Usted conoce Mi carro Sí, claro Es un poco Chato Y me decían ¿Va a ir a Guayamarca Con ese carrito? No, no entras Dicho y hecho Bueno Nos tomamos La aventura Sí Llegamos a Guayamarca Sí Y Comenzábamos a hablar Sobre la caída Del ovni Claro Ovni Marcial La apariencia De extraterrestres No Miren No, no, no No se acuerdan Antes sí Han caído Cosas del cielo Y me señalaban Una zona En específico Que está entre Dos Dos cerros enormes Dice Ahí cayeron cosas Pero No es como Un cráter Es una Digamos Una esplanada De pasto Esplanada Y donde Cayó esas cosas Sí Está Dice Nunca volvió a ser verde Digo Ah, pero esa es helada No, me dice La helada Cuando se quema El pasto Sí Se le llama Ciena Sierra Ajá Por las bajas temperaturas Ajá La helada En primer lugar Hace el pasto amarillo Ajá No, lo deja blanco Claro Ajá Y este Es espuno Y Y dos Me dice La helada Afecta a toda la zona Claro A pedacitos Digo, pero Y no No, no he escuchado No, de que se ha caído algo Se cayó Pues en Guayamarca Eso fue en 88 Y según Este documento Sí Que está en inglés Y que Muy amablemente Me lo saca Me lo saca Juanjo Ajá Un saludo Para Juanjo Que es Apu Apu Japón ¿Es cierto? Sí Ok Y bueno La documentación decía Que en 88 Sí En Guayamarca Sí Pasó un bólido Entre blanco y naranja Ya Despegando muchas Tejas De la casa De los pobladores ¿No? Caramba El emisario De ese entonces Sí En 88 De Guayamarca Se llamaba Alcalde Bueno Se apellidaba El señor alcalde ¿No? Ya Y lo que Fueron Y armó una comisión Fueron a ver Ajá Y encontraron Como Una especie de Un bólido Ya Incendiándose Ya Como fuera chatarra Sí Y lo poco Que alcanzaron a ver Sí Fue que Había Escrituras Alrededor de De ese objeto ¿No? Escrituras Exacto Pero acá viene el tema Ajá Entonces Yo me he demorado A llegar A ese Ese lugar No le miento Como dos horas Y regresar a Cajamarca Porque no hay vuelta Es muy estrecha La carretera Tres horas La regreso por otro lado Claro Y le digo ¿Y por qué no hubiera más? ¿O lo apagaron? No Bueno El documento dice que Llegaron Este Policía Policía Según me cuentan No fue la policía De Jesús No Fue policía de afuera Pero que era la nacional Ajá Policía nacional Ya Pero cómo llegaron tan rápido Yo así He llegado en dos horas Yo sé que La policía Tiene camionetas Claro Bueno Igual Pero demora Claro Bueno La cosa es que En la prefectura Sí La llevaron a esa cosa Y en la prefectura De Cajamarca Pernocto Ajá Y salió de Cajamarca En la mañana Al día siguiente Tanto fue La noticia El revuelo Claro El revuelo Que llegó hasta Barcelona Y los miembros De una comisión Llamada La investigación Investigadora De orígenes del hombre Vino el Perú Un mes después Para hacer una investigación Ah caramba Ya Bueno Si llegaron a Cajamarca Pero Ahora Con esas inscripciones Y bueno Ese bólido Entre blanco Y naranja Naranja Pudo haber sido Que las inscripciones Este Haya sido inglés La gente no le ha entendido Posiblemente Claro Y haya sido un satélite Pero la gente se acuerda Todavía de aquella cosa Ahora Yo le digo Pero El tema Alien extraterrestre Y me decía Mire joven Acá no No vemos esas cosas Pero lo que si vemos Y se lo he contado Ya varias veces doctor Es el tema Lo que acá nosotros Vemos es duendecitos Claro Uno como investigador Ya está en el campo Y acuéntame De tus duendes ¿No? Claro Son enanos Medios Medios plomitos ¿De qué caminamos? Un metro Un metro a 20 Su cabeza Como globo Medio inflado Y sus ojos Como vaquitas Así bien alargados Esa es la descripción Esa descripción Bueno Y ahí Pero o sea Si cayó Entonces un objeto En Jesús De todas maneras Es más Yo me Y usted también ha visto El video Generalmente No Hace dos años Lo pasé en el forum Sí Claro Del alcalde De Jesús Y lo encontré En Cajamarca Dando sus declaraciones Donde se acuerda También de la caída Del objeto Y todo el revuelo Que pasó Es más También Bueno La señora Elizabeth No va a dar su apellido Por obvias razones Que la encontré Ella era una En ese entonces Una Una niña adoptada Ya Y yo la encontré En Cajamarca Y me cuenta la historia Y dice Claro Eso fue Allá en Guayamarca Decíamos la noche Que se cayó el cielo La noche que se cayó el cielo Que fue la noche Que cayó este objeto Ok Ajá Y yo me acuerdo Bien claro Jóven Me decía Que mis papás No me dejaban salir A ver qué pasaba ¿Por qué? Porque me decían Que antes ya había Pasado eso Ajá Y que mata plantas Y mata a las vacas Estamos hablando No creo que por el impacto ¿No? Un poco de radiación Sí Definitivamente ¿Por qué? Porque no solamente Es este Este caso De Jesús Ya En 88 Sí Si no también Se está hablando Y se lo comenté En una oportunidad Que en Callayuc Ya Eso fue en el 66 También otro documento Pero está por ver Verificarse Claro Quiero llegar a No doy No pongo las manos No se lo puede Por este caso Claro Me parece muy bien Muy bien En Cuterbo Cerca del Parque Nacional De Cuterbo Ajá En Cuterbo También se estrelló Otro Otro Un supuesto Supuesto OVNI Bueno Siempre hay una posibilidad De que sea Chatarra espacial Sabe que El espacio Está Inmediato a la Tierra Está muy poblado Con decenas Si no Si no Centenas De De Chatarra espacial O sea De objetos Como satélites Que pueden estar ahí Y luego caer Entonces ¿Cómo distinguirlo De un verdadero OVNI Un verdadero UFO crash? Bueno Hay una serie De requisitos Ese tema Por ejemplo De la posibilidad De que Hay un caso De la selva peruana En que Se vio A la caída del OVNI Y acompañado de seres extraterrestres Pero en todo caso ¿Por qué se lo llevaron A una embajada? ¿Y por qué la tienen ahí? ¿Por qué no lo devolvieron? Y se lo siguieron analizando Es que algo había ahí En esa caída de ese OVNI Algo había Y por eso que Quiero agradecer a Alejandro Tu participación En esta noche De contar esta experiencia Pues de Jesús Que Claro El tema es de que Solamente nos basamos En los testimonios De las personas Que todavía viven Y que pudieron ver Esta caída Pero tu opinión personal Alejandro Que fue un OVNI Fue un satélite Fue chatar espacial ¿Qué piensas tú? Al inicio Como todo inicio Usted lo conoce Que es Hay que ser Lo voy a olvidar Siempre Y esas palabras Se las tomaban los días Siempre Y Yo hasta el inicio Creía que Podría ser Y estaba Hasta cierta parte Seguro que era Una especie De basura espacial Pero lo que vi Y los fotos que tengo Ya lo voy a mostrar Es que Es el paso Nosotros Han pasado Desde el 88 Más de 35 años 17 Y bueno Estamos hablando De que No puede regenerarse Y que Solamente Sigo Cierto Me olvidaba De otra historia Que me contaban Los Más viejos De De Goyamarca Que Donde se impactó Eso Como le contaba Al inicio Era en los cerros Y después Me contaban Que Esos cerros Se hablaban ¿Cómo es que se Hablan con los cerros? Del cerro a la derecha A veces Y se esconde En el cerro a la izquierda Y del cerro a la izquierda Le responde Y le mando Otra luz Al cerro a la derecha Y eso siempre Como general Si usted se quiere Quedar a dormir Una semana O dos semanas Le va a dormir Sí Bueno Bueno Sí pues Esta cosa Se relaciona mucho Con la caída de hombres Con las costumbres Del pueblo Las creencias del pueblo También Entonces hay que evaluarlo Pero bueno Algo raro cayó En Jesús Cajamarca Algo raro Y que bueno Lamentablemente Es una época En la cual No había transmisiones En vivo En directo No había cámaras O celulares Que me tomaran fotos Inmediatamente Había mucha diferencia Pero algo Cayó En Y vino del cielo Muchas gracias Alejandro Muñoz Un fuerte abrazo Igualmente doctor Hasta luego Hasta luego Alejandro Muñoz De la Oción Peruana Enofología Apo Cajamarca Reportando acerca De la caída De un ovni En Jesús Cajamarca Lo que viene a continuación Ya nuestra tradicional Secuencia Nuestra tradicional Secuencia Historias de Taxistas Llámenos al 212-5353 212-5353 Y escuchamos aquí Sus tan apasionantes Interesantes Y alucinantes llamadas Ya regresamos Viaje a otra dimensión Con Anthony Choi Viaje a otra dimensión Con Anthony Choi Es el momento Es el momento En que aullan Los lobos Se acerca La medianoche La hora Del monje loco Sí Han soltado a todos Los animales Soy Anthony Choi En el programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima La secuencia Historia de Taxistas Llámenos al 212-5353 212-5353 Y como no Nuestros aliados Naturales Nuestros queridos Amables taxistas De 10 taxistas Que circulan en Lima 9 Escuchan Viaje a otra dimensión Y el que falta Está durmiendo Se ha quedado dormido Bueno, está bien Pero son los chuceros De veces Se ha quedado dormido En fin Llámenos 212-5353 212-5353 A ver Tenemos ya una llamada Es de José Hola José Buenas noches ¿Cómo estás? José Hola doctor Buenas noches Buenas noches José ¿Dónde has estacionado Tu carro José? Bueno No es una historia De taxistas Pero es una historia De terror Que te quiero contar Ah bueno ¿Pero tú eres taxista O no? Bueno Tengo mi carro Pero en ese momento Fuimos a pie Al punto donde Tuvimos ese Acto paranormal Cuéntanos José ¿Qué pasó? Estábamos Mi hermano Un vecino De 18 años Y yo Nos vamos siempre Al río Lurín A pescar Ah que bacán Ya En las 6 de la tarde 7 Ya Y en eso ¿En qué Disculpa José ¿En qué playa Te estás refiriendo Que estabas pescando? El río Lurín Exactamente En la desembocadura Del mar Ah ya Ya La desembocadura Del río Lurín Ya Perfecto ¿Y qué pasó? Llegamos Plan de 6 7 de la noche Ya Estábamos pescando Y ya teníamos buena cantidad De pejerrey Porque en la orilla Siempre En temporada De que vas al río Pejerrey Pejerrey Uy Qué rico ¿Y qué pasó? Y en eso Ya pues ya Llegamos Teníamos buena cantidad Ya para el regreso Ya Ajá Entonces En ese tiempo De verano El río carga Verano Está bien cargado No se puede cruzar Claro Sí pues Entonces Recogimos nuestras cosas Y todo el día Le digo mi hermano Ya vámonos Ya tenemos Era las 8 y media La noche 8 y media La noche Ah ya estaba oscuro Vimos al otro lado del río A una persona Apareció una silueta Pues yo en este momento Como es oscuro Que era Pues un fumón O una persona En la noche Claro Nosotros éramos solos No había nadie Ya En eso Ya Vámonos Llegamos Porque De repente Me pata Con el fumón Vamos Nos recogimos las cosas Ya Comenzamos a Pues así Medio colocar Mojado Todo Comenzamos a caminar Ya Y esta cosa Si esa silueta Si Como si fuera Este Un ave Un ave Saltó encima Y cruzó el río O sea que Pero cruzó el río Saltándolo No Volando Volando Fue un ave Voló Y cruzó al otro lado De ver al río Ya En este momento Y yo a mi hermano Ya le dije Lo bien costado Nosotros está Como a 20 metros O sea Pero Pero de lejos Cuando estaba Al otro lado De la desembocadura Del río Lurín Estaba Se vio una silueta De un hombre Así es Una silueta O sea Yo lo vi Una persona alta De un Dos metros Y luego Cruzó Y se transformó Como un ave Como un ave Como si fuera Un gallinazo De noche Ya Qué raro Cruzó Y llegó Al otro lado Del río Y se puso Frente A nosotros Ok Entonces En eso yo ya Sentí un escalofrío Y nosotros Comenzamos a caminar Ya fue Hacia la Panamericana Y esa cosa Ha ido Por costal Del río Paralelo A nosotros Y nos cerró El camino Ya ¿Y qué pasó? Cuando nos cerró El camino Lo único que yo hice En ese momento Como que se oscureció Todo Porque hay unos letreros Publicitarios De la Panamericana Ya Toda esa luz Desapareció Como que Alguna Una nube Así oscura Tapó toda la zona Que no se veía nada Solamente la oscuridad total Oscureció todo Al punto de que No se veía nada Sí Hasta incluso Era verano Las estrellas En verano Hay estrellas Claro Todo eso desapareció Se nublo así Como en las películas De Drácula Usted no ve Ya Sí Sí Y así apareció ¿Y qué pasó? ¿Cómo reaccionaron ustedes? Nos cerró el camino Yo ya no podía avanzar Ya Abracé a mi hermano A mi vecino Los hablaban Muchachos Me decían Mi hermano Yo en ese tiempo Tenía 27 años Ya Y lo abracé a los dos Y nos comenzó a dar vuelta Así a rondarnos Como que quería acercarse Como que quería acercarse Y yo lo vi claramente Ahí era Era una persona Sí Alta Ajá Oscura totalmente No lo había arrastrado Ya Pero no tocaba el suelo No tocaba el suelo No Nos comenzó a rondar En ese momento Mis vecinos se desmayó Ya Él ya no jugó más Se desmayó Mis hermanos Querían correr Yo lo único Que los abracé tan fuerte Y me pegó Hacia la pared Quedaba allí Cerco En una pared Ya Como que se acercaban Que el que tenía que ir Se te acercaban Y eso Yo comencé Ya pues Dios mío Por favor Ayúdame Dios mío Por favor Ya Podía Podía Yo iba a ir A la mesa Ya Ya Una capillita de ahogados Ya Una capillita de ahogados Dice tú Bueno Había como tres cuercitas Ya Yo estaba pegado ahí Si dame cuenta Yo estaba encima de ese cruce Ya Y como Y comenzó a rodear Rodear Y Regresó nuevamente Levantó vuelo Como para el mar Donde estábamos Buscando Ahí se regresó Ok Ok Y se levantó nuevamente Se levantó Y se fue a ser mar Ok O sea pero Al final Este Estimame ¿Qué cosa era ese ser? ¿Qué cosa era? No No me puedo explicar Hasta ahorita El día de hoy Marcó mi vida Porque yo Este Yo no me puedo olvidar de eso Ni hermano Ni vecino Porque No sé qué hacía Que no venía a nosotros O de repente Esperaba Que nos separemos De repente Para Para Atacar a uno solo No sé Sí No se puede especular Muy bien Muy bien amigo Bueno En todo caso Hay que Cuando estemos en las desembocaduras El río Este Lurín A 8 y media 9 de la noche Que tenés cuidado Si me parece esta especie De hombre pájaro En fin Gracias Gracias amigo Un fuerte abrazo Tenemos la La última llamada de la noche A ver Vamos a ver Hola Freddy ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás doctor? Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Cuéntanos ¿Qué novedades? Bueno doctor Mira Mi experiencia Es un poquito distinta No es en la ciudad Sino es Yo soy chocotro Maquilero ¿Ya? Soy de carretera De ruta De ruta larga Ok Entonces Yo hace Hace años En el año 2004 Más o menos Yo viajaba Hacia la selva Hacia Pucalpa Normalmente A Pucalpa Por tierra Por tierra Claro Yo soy chofer Ya Claro Está el trailer Claro Exactamente Entonces En esa época La carretera Había Trocha Pues no No había Lo que es ahora El asfalto Claro Y los viajes Hacia Pucalpa Eran pues Bien bravos No bravos Entonces Se tenía que manejar A veces A largos A largos ratos Para poder avanzar ¿No? Por la lluvia Por eso Ya Mi historia es Sí Cuando yo estaba Viajaba de Lima Hacia Pucalpa Ya Pasando ¿Qué pasabas? Aló A ver Parece que se perdió la llamada A ver 2 12 5 5 5 5 3 2 12 5 5 5 5 3 Qué pena ¿Hablo Freddy? No Ya se perdió Estamos con Cristian Hola Cristian ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Señor ¿Cómo estoy? Cuéntanos Cristian ¿Qué ha pasado? Yo manejo combi Ya Y hace 6 años Me ha pasado Cuando yo guardo el carro Así en la bajada De la playa Como con Chan Ya Ok Este Con mi cobrador Estábamos subiendo Ya guardar el carro Así ¿No? Y Pasamos así Por un tampón Antes que había La escalera Ya Y Estábamos pasando por ahí Vemos un bulto Y Nosotros asustados Una cosa así Negra Así Que se movía Ajá Nosotros asustados Todo Seguimos corriendo Ya Lo que estábamos pasando Claro Y Ahora En En ese mismo sitio Sí Como ahora Ya han puesto Ya un año más A ver Ya han puesto Escalera Escalera Claro Ahora han puesto Escalera Así en la bajada Como con jacos Claro Ya Ahí estábamos subiendo De la escalera Y un rato Nos sentamos a comer Habíamos comprado Para comer Ahí Que nos sentamos De la escalera Ya Y Mi amigo Se percata ahí Mi cobrador Y me dice Mira para arriba Y veo Una luz De color rojo De colores Sí En el cielo Así como La distancia De la pelea De colchón Así Pero Para arriba Ya En esa altura Ok Y ¿Y qué pasó al final? Estaba un rato Hasta como tres minutos Ahí estaba dando vueltas Estaba dando vueltas De colores Nos quedamos mirando Ahí Pero justo En un número Algo del celular Y Y Estaba mirando Ahí Nos quedamos Se movía Para un lado Y se movía Para el otro lado Y eso De una que estaba Así Para un lado Para el otro lado Un desapareció Wow Ahí justo En esa distancia Justo Cuando usted Estaba hablando Por el colchón Por ahí Muy bien Se me apareció Muy bien Muy bien Bueno Estimado amigo Gracias Gracias por compartir Esta hora tan interesante Y paranormal Bien Queridos amigos No hay tiempo para más Quiero agradecer Su sintonía Esta noche En viaje A otra dimensión El día de mañana Tenemos un tema Bastante interesante También Así que Acompáñenos Acompáñenos Simplemente Me quiero decir En este momento Expanda sus conciencias Abran sus corazones Y no se olviden Vigilen los cielos Vigilen los cielos Vigilen los cielos Hasta el día de mañana Dios mediante Chau Adiós Gracias.